Ale, 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 alala Y vuelve la vieja volvienda Mujer de la piel morena Dame un trago de café A ti te traigo mi crema Pa' que tomes tú también Y elve lentamente en la cazuela Bajo el fuego intenso del fogón Bajo el aroma Es café cola Música Café cola 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 Yo contigo en la cazuela Bajo el fuego en demonio Café cola Café cola Que ven y ven, ven y mezclate mi crema Y verás que tú es melao Café cola Café cola Café cola Mujer Este ambiente está cargado Café cola 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 Café 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!